hola bienvenido nuevamente a un nuevo tutorial de wasender y en esta oportunidad vamos a desbloquear una nueva funcionalidad de esta herramienta hoy nos toca hablar un poquito sobre agregar miembros de grupo esta herramienta nos permite por ejemplo si nosotros ya tenemos grupos creados y tenemos listas listas de contactos en excel ya generada que ya la hayamos traído de un grupo lo hayamos traído de internet o tengamos cargado manualmente lo que hace esta herramienta es poder agregarlos a todos o mandarles una invitación en caso de que el usuario tenga bloqueado el acceso a que lo pueden agregar automáticamente y sólo el ingreso mediante un link bueno esta herramienta nos permite eso sí bueno lo que vamos a hacer es darle iniciar sí y luego darle de dado iniciar lo que tenemos que hacer es cargar previamente la lista de contactos y esa lista de contacto ya la tenemos que tener ya previamente cargada sí y y bueno cargar los usuarios si en este caso vamos a limpiar la realidad porque vamos a cargar nuevamente de vamos a buscar la lista a ver dónde están acá y bueno una vez que tenemos la lista cargada sí nos aparece toda la lista de nuestro contacto que ya tenemos generada desde un excel sí y bueno acá está este es el primer paso el segundo paso es configurar si me cabe desclasar lo que voy a aclarar acá es para que lo tengan en cuenta es que nosotros tenemos que tener sí o sí respetar los tiempos sí y de mandar esos mensajes masivos o invitaciones o cualquier tipo de funcionalidad que tenga la configuración de ajuste de retraso es mantener ese ajuste y no hacerlo tan rápido porque puede que whatsapp no bloquee si no sabemos utilizar bien la herramienta o que algún usuario nos reporte por no por no darle aviso previo que lo vamos a unir a grupos por ejemplo no sé si tengo un curso de marketing y ya sé los clientes que tengo en una lista avisarles que les voy a mandar la invitación y eviten que las reporten la cuenta esto no es nada grave es nada más que configuren bien el retraso si en este caso el retraso está bien ahora pueden configurar un poquito menos no hay problema si una vez que ya tenemos eso configurado esta opción que dice enviar código invitación a grupo si falla eso lo que hace es por ejemplo si un usuario no permite que lo agreguen automáticamente a grupos la le va a llegar una invitación de ese grupo que ya tenemos y se va a poder unir mediante el link que le envía esta herramienta si una vez que tenemos establecido nuestra carga de lista de contactos que lo tenemos en un excel el segundo paso es ajustar nuestro retraso de mensajes para que lleguen a nuestros clientes o futuros clientes activar esta pestaña para aquellos usuarios que tienen bloqueado la opción de que los agreguen se va a poder unir mediante ese link que les mandamos y bueno el tercer paso es darle clic a iniciar con nuestra cuenta de whatsapp mediante whatsapp web una vez que esté vinculado con el qr nos va a salir acá sí y a partir de ahí cuando esté inicializado miramos el estado le damos iniciar y acá vamos a elegir los grupos que tengamos creado si en este caso es o este grupo ya lo cree si seleccionamos el grupo y una vez que inicial seleccionamos el grupo estos contactos le va a llegar la envisa la invitación de este grupo y ellos se van a unir automáticamente y en caso de que esté en bloque el usuario bloque ese que tenga su configuración preestablecida de que no los agreguen a grupos él le va a llegar el link a su chat personal de que se una a este grupo si seleccionamos ahí va a empezar a generar eso sí y en este caso acá nos dice que en el primer contacto fue fallido en este segundo contacto fue correcto se lo agregó al grupo en el tercer contacto también fue unido al grupo ya un 80% en el cuarto contacto dice que fue fallido y nos faltaría el quinto a ver si quedó correcto dice que fallido también o sea ahí lo que tiene bueno que ya finalizó el proceso si le damos parar en este caso no le tenemos que dar para tenemos que esperar que cargue cuando finalice el proceso no va a descargar no va a la opción de descargar ese excel reportando toda la información de esta tabla si una vez que guardamos eso se dice que fue correctamente guardado vamos a la carpeta donde guardamos ese archivo si buscamos el generador de esos datos le damos doble clic y acá no dice que de todos esos contactos si de esos cinco contactos se pudo agregar a dos de esos tres que no fueron agregados lo más probable que lo pueden verificar que les haya llegado una invitación del grupo de un grupo de pro wassender y o el grupo que ustedes creen si cerramos ahí si lo quieren verificar vamos al chat sí y ahí vamos al grupo wassender y ahí nos dice que añadiste si a varios usuarios si a los usuarios que no que no les apareció les va a llegar una invitación con el link y bueno va a depender de cada cliente de que si se quieren unir o no a ese grupo sí bueno esto fue por hoy en este tutorial espero que sea de su agrado que hayan entendido y como les digo siempre en todos en todos los tutoriales de que si no entienden o tienen dudas no no duden en consultarnos por whatsapp y bueno ahí trataremos de darle una mano una ayuda para que puedan entender de cómo funciona cada funcionalidad de esta herramienta si nos vemos en un próximo tutorial